Si hablamos del Orca Fútbol Club, si el Deportiva está preparando ese playoff de ascenso, ese playoff express que se va a desarrollar del 18 al 26 de julio, el Orca Fútbol Club ya está planificando la próxima temporada y atención porque se conocen más caras nuevas. El último en llegar se trata Jorge Varela, un futbolista que estuviera hace dos temporadas en el yeclano deportivo y que lograra el ascenso a la categoría de bronce con el equipo de Sandroni. Este año ha estado en la primera parte de la competición en el Somozas, la segunda parte en el Trujillo. Pero, Caerano Montiel, me parece un fichaje muy acertado, lateral zurdo, con la dificultad que es encontrar un lateral zurdo y luego un lateral zurdo de las condiciones que nos ofrece este futbolista. Si no se ha torcido mucho, no sé cómo le habrá ido por tierras extremeñas, estaba el Trujillo en el grupo 14 y cómo le ha ido en el Somozas y demás, me parece un fichaje muy interesante el que ha realizado el Orca Fútbol Club. Todo lo que nos cuentan de este futbolista, sobre todo amigos de The Yeclan, es todo bueno. Es decir, nos hablan muy bien del chaval y tú que le viste el año pasado en partidos con el yeclano, pues tú mismo has comentado que es un buen fichaje y además, en una posición donde no sobran futbolistas, en una posición como es el lateral izquierdo. Bueno, pues bienvenido sea, es un buen jugador a tener de todos los informes que hay sobre él y es el primer fichaje, aparte de las renovaciones, primer fichaje. El primer fichaje, sí, porque las renovaciones, recuerden que fue Jimeno y Dani Bermejo, del que ahora después también hablaremos de Dani Bermejo, pero es el primer fichaje que realiza el Orca Fútbol Club. Está muy próximo a cerrarse el fichaje de ese delantero lorquino que le salvábamos la semana pasada. Está prácticamente atado, pero es una formalidad lo que se quiere cerrar con el atacante de la Ciudad del Sol en el equipo en el que actualmente ha estado militando. Ya ha terminado contrato con esa entidad y se espera que en los próximos días dará a conocer ese fichaje junto con otros jugadores. Se está hablando con chavales del Lorca Club de Fútbol Base de División de Honor que ha terminado este año su participación. Se está hablando con dos, tres jugadores de este año que, bueno, pues se espera el que pueda incorporarse a la entidad lorquina. Y en cuanto a este hombre, a Varela, pues indicarles, dejarles unos números que el año del ascenso a segunda división B con el Chicano Deportivo jugó 43 partidos, 37 de titular y marcó un gol. Serna de portero, Mario por la derecha, Varela por la izquierda, fue uno de los fijos y además uno de los destacados del equipo de Sandroni. Que, bueno, pues también es verdad que no se renovó para el ascenso a segunda división B. Se ha firmado Héctor Camps, que es un hombre que también está teniendo muchos minutos y está siendo destacado. Un hombre también con trayectoria en segunda división B. Es un chaval nacido en Yecla, Varela, no ha jugado en segunda división B por el momento. Pero es verdad que para la tercera división, lo que yo vi el año pasado y el anterior, porque los dos últimos años que estuvo en el Chicano, que además quedaron en primera posición los dos años consecutivos, el primer año no logró el ascenso, pero el segundo sí, me parece uno de los chavales más importantes, ha acertado el fichaje. Bueno, pues ya está fichado y, bueno, pues aparentemente es un jugador interesante. Veremos cómo evoluciona. Veremos cómo evoluciona Varela. Lo que sí vamos a ver son las primeras imágenes, declaraciones del futbolista tras su fichaje por la entidad lorquina. Muy buenas, soy Jorge Varela, el nuevo fichaje del Lorca Fútbol Club para la próxima temporada. Nada, en primer lugar quería dar las gracias al club por la confianza que ha depositado en mí, en un proyecto que parece muy ilusionante y que tiene un objetivo muy ambicioso. Nada, intentaré devolverlo de la mejor forma que sea, que es con mucho trabajo. Y, por otro lado, también me gustaría dar las gracias a todos los aficionados debido al gran entrecimiento que tuve ayer tras el anuncio del fichaje por redes sociales. Ahí estaba Jorge Varela. Primer fichaje, además, renovación junto con Jimeno, Dani Bermejo, el futbolista lorquino que ha renovado por la entidad blanqueazul. El pasado fin de semana decíamos que estaban ya las negociaciones encima de la mesa y que se podían cerrar. Pues durante esta semana se han cerrado esas negociaciones con Dani Bermejo, un hombre que llegó en el mercado de invierno, Cayetano, después de jugar en el Huercalo Verá, participó en seis partidos, marcó dos goles y fue uno de estagnados en la recta final de la competición. Sí, llegó un poco de puntillas porque en el huercalense no estaba teniendo las oportunidades que él seguramente solicitaba. Y llegó al Lorca, bien avanzada la temporada, la verdad que fue una magnífica incorporación y el rendimiento fue altísimo, incluso en algunas ocasiones como ahora, que estaba jugando, ahora han cambiado el derecho y en algunos momentos jugaba por la izquierda. Por lo tanto, otro jugador que tenía bastantes novia y que ha renovado en el Lorca Fuego Club. Pues ahí tienen ya las tres piezas con las que está contando ya, desde ya, Víctor Duz, se trata de Varela, de Jimeno y de Dani Bermejo. Ahí tienen al joven Lorquino, al futbolista, el hombre de banda, que ha renovado también por la entidad Lorquina. En cuanto a otros temas también del Lorca Fuego Club, no va a seguir vistiendo Jumel Cayetano. El año que viene no será Jumel, se quiere hacer una presentación de las nuevas camisetas en un acto público, que se dará a conocer próximamente y con novedades. ¿Volverán las rayas? ¿No volverán las rayas? Siempre nos sorprende, Roberto Torres, cada vez que convoca una rueda de prensa, siempre nos sorprende con alguna cosita. Vamos a ver qué conejos siguen saliendo de esa chistera que siempre nos dejan, sinceramente, en principio con la boca abierta. Estaremos pendientes también de lo que nos deja en cuanto a las indumentarias. Recuerden, no se va a vestir Jumel la próxima temporada. ¿Volverán las rayas? ¿No volverán las rayas? Estaremos pendientes. Dani Bermejo también nos dejaba un mensaje para Comarcal Televisión de su renovación con el equipo de Víctor Duz. Hola, buenas. Soy Dani Bermejo. Y nada, os quiero comunicar lo de mi renovación otro año más aquí en Lorca. Y darle las gracias a Lorca por la confianza que ha depositado en mí. Y a los aficionados también un saludo muy grande. Tenemos marcado un objetivo muy bonito, la verdad, para este año. Y yo creo que poniendo todo de nuestra parte lo vamos a conseguir. Porque es un proyecto muy bonito en el que, si nosotros confiamos, lo vamos a conseguir. Y nada, daros un saludo a todos y un abrazo muy fuerte. Y nos vemos en el artes pronto. Vox Van Café. Abierto desde las 7 y media de la mañana. Desayunos, aperitivos, copas y pantalla gigante. Vox Van Café patrocina el mejor jugador del Lorca Football Club. Cafetería, espacio y Vox Van que ya están abiertos, que ya pueden disfrutar de las mejores cervecitas, que ya pueden disfrutar de la mejor terraza, que ya pueden disfrutar del mejor ambiente. Claro que sí, en el comercio local, en el comercio cercano. La tercera división, como cada jornada, que la hemos conocido, la hemos analizado y les hemos dejado detalles con Flores y Martínez. Construcción y Restauración Flores y Martínez patrocina este espacio.